¡Suscríbete! Estos trolls aquí tengo el paquete Estos los ordené en Instagram En una página ahí en mi Instagram De hecho compartí una foto Y ahí etiqueté a la tienda donde los compré Por si tienen alguna duda Y bueno, pues les voy a mostrar Y este es el primero ¡Vean qué bonito! Es un troll roose Y este como verán es un boxeador Y este me encantó porque vean Trae su shortsito boxer Trae también sus guantecitos ¡Está súper tierno! Y trae su pelito de naranja ¡Está bien bonito! Entonces, bueno, pues es este Y pues es un troll roose de los noventas Tenemos ese Y ordené este Que este en particular ya tenía uno Pero quería este porque Este lo voy a convertir en abuelita Ya que yo tengo el abuelito Quería otro Y bueno, este lo voy a poner como un vestidito Para hacerlo una abuelita Así que bueno, está cambiándole su ropa Pero está bien bonito, vean eso Es un abuelito Trae así su bastón Entonces sí Es así Miren su carita Y este también es un ruse De los noventas Y este es del Es un dam del dos mil cinco Y bueno, de estos tenía dos Tenía me parece que un naranja Uno, un morado y un rosa Y encontré este blanco Y está precioso, vean Y este traía aquí esta bolsita Y esta bolsita trae como un mensajito Esto es lo padre de estos Que te daban como un mensajito Vean Entonces este Bueno, si era como que se fue un papelito Pero es como una etiquetita Y te dice así Este, como un mensajito Tu troll Entonces sí, todos traen así como un mensajito Está bien bonito Y bueno, este es el último de estos Que compré Y bueno, este también es un ruse Y este viene siendo el troll pintor No sé si este gorrito Este vaya con este Con esta camiseta No, la verdad no estoy segura Si va con esta bata Pero este era uno de los que yo más, más quería Porque pues es, como les digo Es el artista El troll artista Y de hecho mi amigo Fue que me etiquetó Dijo Mira, ¿necesitas ese troll? Y yo dije Sí, necesito ese troll Entonces bueno, pues lo ordené Y está bien bonito Me encanta este Y bueno, tengo Ahora vamos con la caja Les decía que esta cajita Vean, nada más tiene tres Y de hecho me regalaron la cajita Porque eran los últimos Lo que pasa es que fue una tienda Este, a GameStop de hecho Que ya estaba a punto de cerrarla en mi área Entonces fui a ver si encontraba algo Y bueno, lo que encontré Pues fueron estos Trolls Mini Mysteries De Pop Y hasta me dijo Muchachos Si quieres llevarte la caja Yo no lo, ya no lo Pues ahí me iban a tirar Y así como que Pero claro Y vean, está bien bonita Entonces bueno La voy a usar para meter cosas Pero sí, esa me la regalaron Y bueno Estos fueron los únicos Que encontré Los únicos que le quedaban Y pues obviamente Como ya iban a cerrar la tienda Ya no les van a llegar más Espero luego encontrar otros En otra tienda Pero bueno Hoy vamos a estarlos abriendo Y vamos a ver Exactamente cuáles No salen Voy a agarrar mis cijeras Porque traigo un plástico Voy a abrirlo Ok Y vean Estos Puedes agarrar Estos son los diferentes Viene un Un pelo verde Pelo azul Así como Este está como al revés Luego viene el payasito Viene el rosa Este bonito Este es una patineta Este es un corazoncito Este como gateando Están bien bonitos Entonces bueno Pues vamos a ver A cual nos sale Pero bueno Vamos a abrir los otros Para así ya tenerlos preparados A verán Aquí dicen Minis misterio Así que bueno Vamos a abrirlos Y a ver cuáles nos tocan Espero que no me salgan repetidos Porque de por si nada más Encontré tres Sería terrible Que me salieran repetidos Así viene la bolsita Ay que padrísimo Me salió el payasito Este era uno de los que quería Yes Me salió uno de los payasitos Esos puedes agarrar uno de cada seis O sea ese es el primero Y ahora vamos con este Ay vean que bonito Ya ni se los enseñe de la emoción Vean Está bien bonito Están chiquitos Vean que ven mi mano Y bueno este Vean Tiene su pelito naranja Y trae este Su ropita rosa con amarillo Trae una florecita acá Está precioso Ay que bueno que me salió ese Ese es uno de los que quería De verdad Sí Ok Eso ahí está Vamos a ponerlo aquí No Vamos a ponerlo aquí Porque está acá Ok Ahora vamos a con este Y vamos a ver cuál Nos sale Ok Vamos a poner la cajita aquí Oh my gosh Me salió otro de los que quería Bueno es que de todo Voy a hacer eso seguramente Pero no De verdad Este era otro que quería Oh my gosh Está bien bonito Mira Me salió el The wizard Como el mago Qué bonito Me recuerda a mi maguito de San Luis Me recuerda a eso Y bueno Vamos a ver Antes de abrirlo Vamos a ver cuál otro quiero Me gustaría que me saliera Este Que es el Este ¿Cómo se llama? La hawaiana O uno de los gateadores También estaría súper lindos O el de la patineta O está al revés Sí Uno de esos A ver Vamos a ver cuál nos sale Que no me salga repetido Aunque estén lindos No quiero repetido A ver Vamos a ver Me salió el rosa Bueno no me salió uno de los que quería Pero igual está bien bonito Pues es que les digo Todos los quería En realidad no me molesta Que me haya salido este Está precioso Vean Que bueno No me salió Ni uno repetido Entonces bueno Ya tenemos Tres Me faltan Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Me faltan nueve Un montón Me faltó un montón Pero bueno Ya tengo esos tres Por lo pronto Entonces pues que padre Me encantan Pero no se paran Se batalla para pararlos Se batalla Vamos a poner Ahí está Es que tiene la cabeza súper pesada Ahí está Ahí logré pararlos Se lo ponemos Ahí está Y bueno pues estos fueron los que me salieron Están bien bonitos Que padre que me salieron esos Esta la jaboyana está bien bonita O esta está bien padre también Pero este está lindo No hay ninguna caja Por lo menos no me salieron repetidos Ya es ganancia Y bueno de los tres Definitivamente mi favorito es este Me encantó El payasito está súper lindo Pero bueno Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Y pues estos fueron los que salieron El día de hoy Estas fueron Son mis nuevos trolls A mi colección Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Y díganme si quieren que siga comprando Más cajitas de estas A ver si logramos Juntar toda la colección Porque realmente Si los quiero todos Me faltan ¿Cuántos dijimos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Me faltan nueve Pero lo malo es que cuando los compras Luego no sabes cuáles te van a salir Entonces bueno pues Tendré que Jugármela A ver si Si me salen Este Si los puedo coleccionar todos Porque están bien bonitos Pero bueno mis hermosos Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber Cuál fue su favorito Adiós